Que le cueste wey, pero que nos maten Ah wey Uy, ya te chingaste, yo traigo Raygun llena Ah wey, yo también tengo Raygun llena No, pues ya valiste madre No, tienes que matarlo, hay que matarlo porque, ¿cómo se llama? Para romper el ciclo No, no, para romper el ciclo, este, yo lo tengo que matar Sí, por eso Todavía no, todavía no, todavía no No mames Miren quien se hizo amigo de la comadreja No hice nada Ahora sí No, 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 no Ahí está wey, adiós comadreja El ciclo ha concluido No mames, me mató de cucharazo No mames, qué pedo ¿Viste que cucharazo wey? Bueno amigos, ahí está, al fin, al fin el estereg de Mop of the Red Ahí está, ahí wey Se me mató de cucharazo Eso fue humillante wey Pues ahí está wey ya, no sé a qué ronda llegamos pero Veinte Veinte Ahí está, en chingar wey, tuvo fácil no? Una y media wey, 20 pedo ¿Una y media? No, nos tardamos una hora y media Nos tardamos, nos tardamos menos wey si lo hubieramos puesto en fácil Eso sí wey, eso sí Que sepa la cagada del proxy de ponerlo en fácil Sí wey, lo hicimos una vez No mames, qué pedo Es más, si quieren que subamos esa, esa en fácil Denle like al video porque lo grabé también No te hizo pasar de todo Sí, muy vale, pero bueno Ahí está amigos, respídanse porque este Ahí me agrega el Keto 32, el Keto 3 Ahí está A todos esos usuarios del Play, el Ruz Ahí está amigos ¿Me dejaste de grabar? No Porque me tengo que despedir wey Kevin Roldán, Kevin Roldán Facebook Ahí me digan un poquito Ahí está Ah, síganme en Facebook y Twitter Que Eduardo, ¿dónde está? A mí síganme por Síganme por mi canal wey Pero bueno Ya saben amigos Este, por cierto También en el canal secundario pueden seguir la beta de Final Fantasy 14 Este, la voy a descargar hoy En la noche Y voy a empezar a subir gameplay Este, mañana en la noche Para que estén pendientes Pero bueno Ahí está Yo soy Ergo Proxy Y me vengaré por ti Y ya está No Y ya está No No